Y yo le estoy cantando, y yo le toco ahora al ritmo de palo a los dominicanos yo le cantaré, al ritmo de palo yo le tocaré ay que palo bonito, yo le estoy cantando y yo le estoy tocando, al ritmo de palo ay suban, 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 suban la otra vez A ritmo de palo yo le tocaré Ay, qué palo bonito Yo le estoy cantando Y yo le estoy tocando A ritmo de palo A los puertorriqueños Yo le cantaré A ritmo de palo yo le tocaré Ay, qué palo bonito Yo le estoy cantando Y yo le estoy tocando A ritmo de palo En el carnaval yo le cantaré A ritmo de palo yo le tocaré Ay, qué palo bonito A los puertorriqueños Yo le estoy cantando A los puertorriqueños Yo le estoy tocando A ritmo de palo En las navidades yo le tocaré A ritmo de palo yo le cantaré A límitea Ay, qué palo bonito A los puertorriqueños Yo le estoy cantando Y yo le estoy tocando A rimo de palo Ay, yo le canto ahora A rimo de palo A los venezolanos Yo le cantaré A rimo de palo Yo le tocaré Ay, de palo bonito Y yo le estoy tocando Y yo le toco ahora A rimo de palo A los venezolanos Yo le cantaré A rimo de palo Yo le tocaré Ay, de palo bonito Y yo le estoy tocando A rimo de palo Ay, suban, suban, suban Suban la clave A rimo de palo Yo le tocaré Ay, de palo bonito A los venezolanos Yo le estoy tocando A rimo de palo Yo le estoy tocando A rimo de palo Y a los venezolanos Yo le tocaré A rimo de palo Yo le cantaré Ay, de palo bonito Palo, palo Yo le estoy tocando Palo, palo Yo le estoy cantando Palo, palo A rimo de palo Palo, palo Yo le estoy tocando Palo, palo A rimo de palo Palo, palo Yo le estoy tocando 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 Yo le estoy tocando A rimo de palo Palo, palo Palo, palo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!